Música Hey muy buenas comandos como están yo soy Sierra y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado y muy muy especial Tenía ganas de hablar de esto pero quiero hacer una aclaración antes y es que habrá temas que no puedo tocar Porque mi reglamento me indica que yo no puedo decir cosas que denigren a la corporación Y se preguntan por qué traigo gorra es porque traigo el cabello muy largo y no me peiné muy bien Aclarando esto vamos a comenzar Y es que el día de hoy vamos a hablar de cosas malas que personalmente yo he experimentado de ser policía Cosas que me han hecho pensar oye este por qué sigo aquí oye en serio quieres seguir siendo policía Pero pues aquí sigo porque me encanta mi trabajo entonces pues de eso vamos a platicar el día de hoy Repito y para efectos legales de este video no habrá ningún tipo de denigración a mi corporación De hecho aquí tengo la definición denigrar es decir cosas negativas en contra de un buen nombre La fama y el honor de una persona así como dirigir a una persona insultos o juicios despectivos En este caso pues no mi intención no es dañar la corporación Mi intención es que vean la realidad las cosas reales que pasan porque aquí no todo es bonito y de colores No mamen si tengo cara de muerto estoy todo pálido ya Pero bueno comencemos Lo primero más importante y que de hecho podrán ver en mi cara en este momento es que son las 4.59 de la mañana Y es el hecho de que te vas a desvelar muchísimo, muchísimo Si tú deseas ser policía o militar en el futuro porque algunas de estas cosas van ligadas también con ser militar Es para que lo escuches, lo analices y te lo pienses dos veces antes de entregar tu vida a este trabajo Porque si vas a entregar tu vida a este trabajo Ya depende de tus turnos, de tu horario Pero siempre habrá temporadas en la semana En las cuales vas a tener que permanecer al menos dos noches completas despierto Aunado a que son horarios laborales de más de 8 horas Rondando las 10, 12 o 14 Esto no como explotación Sino que debido a que tienes también descansos de 24 horas Únicamente con los turnos de 12 horas o más o poquito menos Se pueden cumplir pues las horas a la semana Y en realidad hay semanas en las que te va a tocar trabajar un poquito menos y unas un poquito más Pero pues se compensa bastante bien Y es que de manera literal les voy a decir Uno de los horarios no se dejen llevar por los días de la semana Esto va a ser un ejemplo Pero digamos Vas a entrar el lunes a las 7 de la mañana Y vas a salir ese mismo lunes a las 8 de la noche Luego el siguiente día, el martes Vas a entrar a las 7 de la tarde Por lo que tuviste toda la noche del lunes La mañana y tarde del martes para descansar Para entrar a trabajar en la noche Luego vas a salir de trabajar hasta el miércoles en la mañana A las 8 de la mañana Cumpliendo tus 12, 13 horas Y luego vas a descansar toda esa tarde y noche del miércoles La cual vas a utilizar meramente para dormir Y el jueves lo descansas completo Todo el jueves es para ti Para luego el viernes regresar a trabajar a las 7 de la mañana Y repetir el ciclo Se escucha muy bonito Se escucha hermoso Y en realidad Si está bastante bien Antes los horarios eran incluso más apretados Porque ahora tienes 24 horas de descanso entre turno y turno Más un día y medio de descanso Ya para entrar a tu turno de día de nuevo Por lo que si descansas Lo malo es que somos adultos Tenemos responsabilidades Muchos tenemos hijos Otros estudian Hay que mantener la casa Hay que limpiar Hay que hacer comida Hay que hacer muchas cosas Si eres soltero Sin obligaciones Sin hijos Sin ningún pendiente Sin ningún pendiente Más que a lo mejor Tener limpia tu casa No te va a costar nada No vas a sacrificar nada Vas a poder descansar más o menos a gusto Acomodarte a tu propio horario Pero si ya tienes responsabilidades Por más mínimas que sean Va a ser una chinga De a colores Esta es una de las razones Por las que yo al menos una vez a la semana Debo permanecer despierto Entre 36 y 40 horas Si, todas las semanas Por lo que si tú tienes algún pendiente En serio el trabajo Te va a absorber mucho tiempo Aunque no sea tanto a la semana Y aunque te toque a lo mejor una semana Donde trabajes un poquito menos El hecho de que tus horarios No sean el mismo Va a ser que tengas que acomodar Tu agenda Tu horario de sueño Y tu vida Alrededor del horario de tu trabajo Al punto de que te van a invitar a salir Y oye no puedo Porque ese día trabajo de día Oye no puedo Porque ese día trabajo de noche No puedo Porque tengo sueño Porque acabo ese día de trabajar No puedo Porque Bueno Ustedes ya me entienden ¿No? Pero bueno Estos son los horarios No tienen nada de malo Me puedo acostumbrar Muy bien Eso es un Es una buena actitud El problema Viene con lo siguiente Y es que cuando realizas Una detención Ya sea por una falta administrativa O un delito Eso ya lo habíamos explicado En un podcast Pero no me acuerdo en cual Pero en si Las faltas administrativas Son cosas que no son tan graves Orinar en vía pública Tomar O drogarse en vía pública Tener relaciones sexuales En vía pública Y un delito Pues ya viene siendo Narcomenudo Jodeo Homicidio Narcotráfico Portación de armas Violación Esa clase de cosas Pero digamos Que a ti te faltan Cinco minutos Es más Te faltan Un minuto para salir Un minuto Un minuto para salir Y pasa algo Lo que sea Entonces Te mandan Por el radio Que vayas a tener un problema Llegas Y tienes que arrestar A la persona Por X o Y razón Aquí es donde entran Las dos cosas que dijimos Las faltas Y los delitos Y es que Si te toca arrestar A alguien Y ya estás a punto De salir a un minuto Después de trabajar Tus 12 13 horas Tienes que arrestarlo Llevarlo a la comandancia Hacer la papelería Y pues hacer todo Lo que tendrías que hacer Pues naturalmente El problema aquí Conlleva en Qué cosa Tuviste que lidiar Si fue una falta Administrativa Te puede tomar Si lo haces rápido Y eres muy bueno A lo mejor 30 40 minutos 50 minutos Máximo Si tienes que manejar Mucho hasta la comandancia Y ahí te toca Los semáforos en rojo Y ya Es algo pesado Pero pues Lo puedes hacer Relativamente rápido Y si te toca Un delito Ahí sí agárrate Porque puede tomarte De entre 4 Hasta 12 Horas Más de trabajo Esto pues Aumenta conforme Más Más complicado No más grave Más complicado Hayan sido Los hechos Por ejemplo Si agarras Si arrestas A una persona Por digamos Robo Ok La detienes por robo Se robó Digamos Una pantalla Una televisión Y una computadora Ok Agarras a la persona La arrestas La llevas a la comandancia Agarras la pantalla La computadora Las pones En una cadena De custodia Las Olvidé la palabra Tres días después Las embalas O sea Ponerlas en una bolsa Plástica O caja de cartón Dependiendo de que Convenga más Para protegerlo Y así entregarlo Como evidencia Pero por ejemplo Si ya viene siendo Algo como Y esto porque me tocó Esto porque me tocó Unos chavalos Que estaban manejando Exceso de velocidad Haciendo donitas Circulitos Derrapes Disparando al aire Los agarramos Traían una gran Un gran porcentaje De droga Traían armas de fuego Traían mucho dinero Y el vehículo Tienes que embalar El dinero Las armas La droga El vehículo Y son dos personas Entonces Eso requiere Mucha más papelería Más trasladar El vehículo A ciertos lados Embalar la droga El arma El dinero Si ya lo dije Entregarlo En la En la Institución Correspondiente Que te reciban Los certificados Médicos En sí Eso Recuerdo Que literalmente Nos tomó Once horas y media Terminarlo Ese día Salí Hasta las Ese evento Fue como a las Tres de la mañana Salí hasta las Tres de la tarde Y bueno Así pasa Y dirán Oye Sierra Pero me lo van a pagar Extra No No Y dirán Oye Esa es explotación Laboral Aquí hay una discusión Y no es por defender Ni la corporación Ni ponerme en contra Pero Nosotros no nos guiamos Por la ley federal Del trabajo Nosotros nos guiamos Por la Ay Dios Tengo mucho sueño Y no me acuerdo Cómo se llama Una eternidad Más tarde Ay Válgame No recuerdo Pero viene siendo Nuestro reglamento Laboral De servidores públicos Lo que dicta Que por casos Del deber Debes cumplir Con tu trabajo A como de lugar Y Que si nos pagaran Horas extra Por como realizamos Esas últimas Detenciones Oye Pues sería Relativamente fácil Agarrar a cualquier Persona Antes de yo Salir del trabajo Tenerlo Hacer la papelería Muy lentamente Y cobrar más horas Sería muy fácil Y por eso también Pues no se implementa De esa manera Esto en tu vida Va a afectar muchísimo Porque Y esto lo vas a odiar Lo vas a odiar Porque me ha pasado Muchas veces Quedas con alguien Tienes un pendiente Tienes algún compromiso Y bueno Ya estás a punto de salir Le dices a A tus amigos A tu novia A tu esposa A tu a quien quieras Oye ya voy para allá Salgo en 15 minutos Nos vemos Y vamos al cine Vamos a cenar Al cumpleaños De tu mamá A tu cumpleaños A lo que Lo que tengas pendiente Y pasa algo ¿Qué tienes que hacer? Oye ¿Sabes qué? No puedo ir ¿Por qué? Porque tú Como llegaste En primera instancia No puedes decir Oye ¿Sabes que yo no me quiero encargar? Encárgate tú Y agarras a otro compañero No Porque tú llegaste primero Tú sabes Cómo son los eventos Y alguien que llegó Después en apoyo No vas a ver completamente Cómo pasó la cosa Por lo que tienes que hacerte cargo Tú Y dirán Oye es que eso no se vale Ya sé Ya sé Y no es que no se valga Sino es que somos policías Y hay que comprender eso Somos policías No trabajadores No trabajadores de alguna Empresa textil Por dar un ejemplo Donde puedes dejar tu trabajo Encargado al que sigue Aquí no se puede Y pues Si entras a esta clase de trabajos Ya sabes a lo que viene Por eso te cuento esto Para que sepas a lo que vienes Y les hablo completamente Desde la experiencia Yo me he perdido Cumpleaños Navidades Años nuevos Mi propio cumpleaños Aniversarios Todo me he perdido He perdido amistades He perdido parejas Porque no tengo tiempo A veces de estar Con esas personas Y pues Yo vine aquí a ser policía No a jugar a que soy policía Otro punto muy importante Y que vas a tener que soportar Durante todo tu trayecto Como policía Es que la gente Te va a odiar Esto no es ninguna sorpresa Para nadie Porque más de una vez Seguro has escuchado A alguien decir No que pinches policías No que No los odio No que ahí me caen gordos Porque a mi tío lo pararon Mi tío que nomás andaba a pedo Y atropelló a dos niños Lo pararon Y lo metieron al bote O por malos actos Que hayan hecho O por malos actos Que hayan hecho Algunos elementos Los cuales Deberían ser denunciados Y no quedarte tú Con el coraje O bien No cooperar Con esa corrupción Si tú andas Haciendo algo mal Ok Acéptalo Acéptalo Ten los Tanates De decir Oye si la regué Métame al bote Ni modo O ponga mi multa Ni modo Pero pues Eso en nuestro país Aún falta mucha moral Estamos como 200 años Atrasados en eso Pero no es el tema de hoy El punto es que te van a odiar Porque hagas bien tu trabajo O porque lo hagas mal Y es que es como todo Y no me refiero incluso A ser policía Cualquier persona Médicos Nutriólogos Licenciados en No Abogados Que no sé Que se me ocurre más Que se pueda criticar Pintores Músicos Creadores de contenido Como yo Si haces algo Si haces algo No vas a tener A todos felices ¿Por qué? Porque siempre va a llegar Alguien que va a decir Oye pero hubieras hecho esto Oye pero es que Esto está mejor Oye no me gustó Como lo hiciste Y es que literalmente Puedes tener A una persona en frente Amenazándote Con un cuchillo enorme Y tú Bueno dices Sabes que No le quiero disparar Quiero darle una oportunidad A esta persona Así que lo sometes Utilizas tus técnicas De desarme Le quitas el cuchillo Lo avientas Sometes a la persona Bueno reduces Porque sometes Suena muy feo Reduces a la persona La arrestas Con el menor daño posible Y la gente te va a decir Y te va a gritar En tu cara Lo está golpeando Pobrecito Déjelo en paz Pero pues Es tu trabajo Es tu trabajo Soportar las críticas Soportar el odio Mientras haces tu trabajo Y si hubieras tomado La situación Como algo Realmente peligroso Porque era algo Realmente peligroso Y accionas tu arma de fuego O utilizas técnicas Que provoquen dolor Como gas pimienta Otro tipo de llaves O el bastón policial Te van a Igual te van a decir Oye no Este lo estás golpeando Pobrecito Déjalo Lo vas a matar Pero Si te matan Si te matan Que espero que jamás les pase Si falleces En cumplimiento De tu servicio Todos van a decir No sabes que Yo lo hubiera disparado No lo hubiera dejado matar No sabes que Yo hubiera utilizado Una llave Yo hubiera utilizado Gas pimienta Todos son expertos Todos son expertos Pero Recuerda que nadie Está en tus zapatos Y antes que todos Estás tu primero Por lo que si Todos te van a odiar Hagas bien o mal Las cosas Solo queda Hacerlas bien Para ser menos odiado Y que al menos La gente diga Vaya Este oficial A lo mejor O sea hizo algo bueno Por mi Y aquellos tres Que están viendo a lo lejos Digan No el oficial Lo hizo mal Pero al menos La persona que ayudaste Diga Ah lo hizo muy bien Oye Que buenos oficiales De policía tenemos Y es que hay varias cosas Que podemos tocar en este video Otro que No sabía si meter aquí Sería el tema De la sensibilidad O sea que Vas a ver cosas Que Realmente Parece que Solo salen en películas Ya depende De que parte del mundo Seas tu Sé que tengo audiencia En Argentina En Colombia Venezuela España Ecuador Incluso Tengo tres chícharos Viéndome En Japón No sé No tengo subtítulos En japonés Creo Pero te va a tocar ver Desde personas Que perdieron la vida Por causas naturales Incendios Mujeres Hombres Ancianos Y niños muertos Decapitados Descuartizados Atropellados Por vehículos Por trenes Una persona atropellada Por un tren Queda hecha garras Atropellados Por camiones Que creo que quedan Aún peor Explosiones Quemaduras Quemaduras químicas Homicidios Violaciones Abuso infantil No tanto De todas las maneras Psicológica Física Sexual Abuso Doméstico Igual Económico Físico Patrimonial Sexual De todo Emocional Sofilia Vas a ver Incluso Eso no me ha tocado a mí Solo me han contado Vas a ver Necrofilia Vas a ver Muchas cosas Asquerosas Que tus ojos jamás Pidieron ver Y que debes Mantenerte frío Y sereno Para cumplir con tu trabajo Como es Porque si ha tocado Más que nada En generaciones anteriores Donde no se procuraba Tanto esto Y me han contado Más que verlo No me ha tocado Convivir con alguien Con estas características Que son personas Policías Que veían sangre Y se desmayaban O veían un muerto Y se desmayaban Pasaba una situación De alto riesgo Tenías que disparar Te estaban atacando En las épocas peligrosas Aquí en México Ya por el 2010 2012 Cosa que está sucediendo Ahorita incluso Al sur de México Por Guanajuato Y todo eso Y gente Que policías Que no disparaban Porque tenían miedo A las armas No tenían miedo A que los mataran Pongo seguro No tenían miedo A que los mataran Tenían miedo Literalmente De presionar El disparador Porque les daba miedo Como retrocedía el arma Entonces eso Es un poquito Una tontería No sé Como aprobaron Pero pues No me ha tocado Convivir con alguien Así para preguntarle O ver O no sé Si siguen existiendo Policías así En alguna parte del mundo Yo creo que los filtros Pues han mejorado Con el tiempo Y es que si entras A este tipo de trabajo No es que no tengas Que tener miedo El miedo es un reflejo Natural de la supervivencia Pero tienes que tener Un buen estómago Para no vomitar Para no desmayarte Y ser Cero Empático Me trabé Y ser cero empático Ser No me refiero A ser apático A A no ponerte En los pies De una persona Que está sufriendo Porque tú En la academia Vas a pasar hambre Vas a pasar sed Frío Calor Dolor Y más cosas Así que comprendes Perfectamente A una persona Que sufre Cierto dolor Ya sea emocional O físico Lo que me refiero Es que no te involucres Con una persona Que está sufriendo O que pasa Por un mal momento Si una persona Es ejecutada Ves a sus familiares Llorando No te pongas A llorar Tú Haz tu trabajo Lo más rápido Posible Y de la manera Más fría Para que ellos Vean Vaya El oficial Está trabajando Muy bien Está apurándose Está haciendo Todo perfecto A lo mejor Dale algunas Dos, tres Palabras de apoyo Y seguir trabajando ¿Por qué? Porque si te ven A ti como alguien Que está siendo Afectado Por la situación Van a decir El oficial de policía Se puso a llorar Se desmayó No sabe qué hacer Entró en pánico Y no me está ayudando Con mi problema Y eso es lo que Se tiene que evitar Por lo que tienes que Ponerte en una mentalidad De que Veas lo que veas Tú imagina Que no está ahí Tú imagina Es que no sabía Cómo explicarlo Yo nunca he tenido Ese problema Yo desde que entré Y vi a un tipo Empalado por el culo En mi primer día Pues para mí fue X O sea No fue algo Fue algo chocante Por la escena Pero no algo que me afectara Como que Ay no Qué miedo Voy a tener pesadillas O sea Yo ya sabía Lo que iba Pero hay personas A las que Pues Les sigue afectando Aunque sepan A lo que vienen Así que tienes que Mentalizarte No encontraría yo La manera de decirte Cómo A lo mejor No sé Cada persona es diferente Pero buscar la manera De que algo No te afecte A nivel personal Por más feo que sea Esto lo he notado Más que nada Con Compañeros nuevos Que Tienen que lidiar Con una situación De abuso sexual A menores Y obvio Ellos se enojan O se ponen tristes O agarran al niño Y Ay pobrecito Es que no Vamos a llevarte Y vamos a cuidarte Un niño Un niño que pasa Un niño que pasa Por una situación Así Lo que menos Quieres que lo toquen Así que tienes Que mantenerte Hijo Vas a estar bien Van a llegar Unas personas Te van a llevar Al hospital Tranquilo Este Te compro un agua Te compro un jugo Te compro un dulce Y con la delicade Con la máxima delicadeza Y el mínimo contacto Haces el proceso Pero una persona Que es más emocional Va a tratar de apapacharlo De cuidarlo De resguardarlo Cosa que no debes hacer Porque a pesar de que Tus intenciones sean buenas Pues estás causando Un daño Otro gran problema Que vas a sufrir Siendo policía Es la obesidad Y es que Me tomó tiempo Comprenderlo Me tomó tiempo Comprenderlo Pero descubrí Porque hay varios policías Con sobrepeso Y esto ya me refiero En todo el mundo O en la mayoría De países Y es por una razón Muy simple Muy simple Que me tomó Mucho tiempo A averiguar Después de salir De la academia Y es que Yo salí de Yo entré a la academia Perdón Yo entré a la academia Pesando Ciento Ciento Diez Ciento quince Kilogramos De pura manteca Y salí de la academia Pesando Setenta y cinco Kilos Probablemente aquí Es que no tengo un video Ah Tengo una fotografía Probablemente por aquí La ponga Con uno de mis compañeros Me ven que estoy delgado Ni siquiera Ni siquiera siento Que tenga músculo Y únicamente me quedó Pues lo que viene siendo La longita Las llantitas Porque ya era piel sobrante Y salí de setenta y cinco kilogramos ¿Qué pasa? Que tú te gradúas Después de estar Seis meses O un año y medio En mi caso En Entrenando En un lugar cerrado Internado Sin poder salir Sales Te están pagando bien ¿Qué haces? Vas y te compras una hamburguesa Vas y te compras una pizza Vas y te compras Todo lo que no disfrutaste En ese tiempo Y que pasa Rebotas Otra cosa también Es que haces ejercicio En la academia Todos los días Durante dos Cuatro Seis U ocho horas Al día Sales Y vas al gimnasio Una o dos horas Un día sí Un día no Tienes que No entrenas Con la misma regularidad Ni con la misma intensidad En la academia de policía Tienes que entrenar Porque si no Te van a correr Te van a dar de baja Y no te vas a graduar Afuera En el gimnasio Entrenas por salud Cuando quieres Cuando tienes ánimos Y con lo que tú Quieras levantar No tienes a alguien Gritándote Que te va a pasar algo malo En el oído Si no haces el ejercicio Entonces Es una Es un gran factor Del rebote Y mucha gente Se deja llevar por No pasa nada No pasa nada Me sigo viendo delgado Me sigo viendo delgado Sigo teniendo cuerpo de cadete Sigo teniendo cuerpo de la academia Y cuando menos se dan cuenta Como fue mi caso Porque a mí me pasó Sube ese peso Y yo llegué Hasta los 130 kilos De pura manteca Otra vez ¿Qué hice? Me puse a hacer ejercicio otra vez De hecho Pues se me quedó La piel aguada Tengo la papada Tengo todo Y pues ni modo No me avergüenzo Es mi cuerpo ¿Y qué hice? Pues tuve que ir Seguir yendo al gimnasio Hacer dieta No he comido harinas No he comido azúcar Desde hace mucho tiempo Y ahorita peso 110 kilos Pero al menos Ya puedo asegurarme De poder levantar Una trailer O darle Sí O hacer lo necesario En mi trabajo Puedo trepar perfectamente Bueno Por mi cirugía de rodilla Aún no lo he intentado Pero puedo trepar Trepaba con mi chaleco Antibalas De 20 y tantos kilos Sin problema Podía reducir A una persona Sin tanto problema Ya está intoxicada Es otro show Pero el chiste Es que tienes que cuidarte Bastante Para no caer En ese rebote Ya depende también De tu cuerpo Pero literalmente Yo tengo que desayunar Lo mismo Comer lo mismo Y cenarme Un poquito de libertades Pero tengo una dieta Continua Algo aburrida Porque no puedo ir A entrenar Todos los días Voy un día Sí a un día No Un día Sí Dos días No Dos días Y un día No Y eso también Junto con los malos horarios Para dormir Pues te afecta Porque dormir Es un factor importante Para el crecimiento muscular Y la oxidación De la grasa Y ya si llegaste a este punto Seguro estás muy desanimado Y no quieres entrar Porque te das cuenta Que vas a vivir Un infierno Toda tu vida Y básicamente Pues sí Eso vas a vivir Cuando entras A una corporación Policial Militar O algo por el estilo De seguridad Privada Armada Incluso Siempre vas a estar alerta Y ese es otro punto Muy importante Y es que Es muy posible Y tienes que cuidar Mucho tu salud mental De no desarrollar Lo que viene siendo Delirio de persecución Algo que casi todos Tenemos Porque Pasan cosas También depende De donde seas Pero pues aquí Es Latinoamérica México Pues la inseguridad Está fea El crimen organizado Tiene un poder Considerable En el país Por lo que Puedes realizar Una detención De gente armada Puedes realizar Una detención De una gran cantidad De droga Y tú tienes Aunque no te haya pasado Nada Aunque no te hayan amenazado Aunque no te hayan dicho Nada Tú tienes El mal presentimiento De que alguien Te va a estar siguiendo Por tu trabajo Que hiciste Y es algo Que no se te va a quitar A menos de que acudas Pues ya con un especialista Un psicólogo O pues más allá Un psiquiatra Pero hay que cuidar Mucho La salud mental Con ese aspecto Porque el delirio De persecución Al menos yo ya Lo calmé poquito Pero yo sigo Escuchando un ruido Medianamente Bueno ni siquiera fuerte Algo así como Y volteas Y volteas Y esperas lo peor Pero resulta Que simplemente Fue un gato Que brincó Sobre un bote De basura Y eso Se los puede asegurar Cualquier persona Que me conozca O cualquier persona Que tenga un policía Como conocido Amigo o pareja Y hablando de las parejas Olvídate De tener una Este es un cliché Es un cliché Bastante marcado Y es que Si tú tienes Una relación Con un policía Va a terminar Mal No importa Por cuál de las dos partes No importa Por qué razón Puede ser Por falta de tiempo Puede ser Por infidelidad Puede ser Por lo que sea Porque ya no se aman Porque se volvió gay Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras La razón no importa Invéndete la que quieras Pero El hecho de que estés Bajo tanto estrés Junto con tener que lidiar Con tu salud mental Y física Tus preocupaciones Y las preocupaciones De docenas Y cientos Cientos de personas Que lidias A la semana Junto con los problemas De casa Y a lo mejor Problemas en pareja Eso es un gran detonante Al primer problema Con tu pareja Te vas a sentir Impotente ¿Por qué? Porque es un problema Que no puedes solucionar Como en el trabajo No puedes dar Una explicación No puedes usar artículos No puedes arrestar El problema No puedes Enfrentarlo De manera legal O sea Simplemente es Dialogar Discutir A lo mejor Alguien hizo algo mal A lo mejor Fue una pelea Tonta Pero es un problema Que no puedes solucionar A como estás acostumbrado En todo tu día Y a como has estado Acostumbrado Durante días Meses O años Trabajando como policía Por lo que es Desde la experiencia Desde la experiencia Mía Y de 17 compañeros A los que les tuve A los que les tuve Que preguntar Si no te gusta el café Aquí se va a volver Tu amigo Esta es mi cuarta taza O vaso Esta madre Y ya por último Algunos de los puntos negativos Vendría siendo Pues así como el café Otros vicios Y con esto Más que nada Me enfoco en el cigarro Y el alcohol Oh no Un policía Que toma alcohol No No estamos perdidos O sea Todas las personas O al menos la mayoría Porque yo al menos Ya trato de no hacerlo Y conozco personas Que no toman En lo absoluto Pero abogados Doctores Enfermeros Bomberos Policías Profesores Lo que sea Pueden ir a tomar En sus días libres Y disfrutar De sus días Es su tiempo libre Es su dinero Pero déjenlos Mientras no se metan En problemas Todo está bien El punto es que Aquí vas a ver Tantas cosas Algo es irte A divertir A una fiesta A mi en lo personal Me cagan las fiestas Pero algo es Ir a divertirte A una fiesta Bailar Ir a un antro Ir a un salón de baile Lo que te guste hacer Reunirte con tus amigos Para tomar Etcétera Pero puede Que por las cosas Que veas Empieces a tomar O a fumar Como fue mi caso Con el cigarro Por el simple hecho De querer Desestresarte De un mal día O querer Desestresarte De alguna situación Que tuviste En ese momento O de algo Que no sale De tu cabeza En si El alcohol Nunca Nunca ha tenido Ese problema Con eso Pero con el cigarrillo Si Al punto de que Empecé fumando Un cigarro Y terminé fumando Una cajetilla O una cajetilla Y media Al día Ahorita Ya llevo rato Sin fumar Tengo ya Más de un mes Más o menos Y me quiero Mantener así Pero hay que cuidarse Mucho de esa clase De vicios Ok Porque Es algo que Si o si Afecta la salud Aunque digan No es que fumar Es peor el vaporizador Si wey A ver Pega la boca A un escape De un carro Y nada Tú que dices Que es malo El vaporizador Cualquiera cosa Es mala En exceso Sobre todo El cigarro Y el alcohol Saben que todo es malo Todo es malo Todo es malo Vamos a tomar agua Y bueno comandos Creo que eso sería todo Por el video de hoy Ay ando bastante cansado Hoy no traje tanto café Usualmente me traigo Uno de estos Lleno Por noche Por noche Por turno nocturno Y ahora me lo traje Como hasta aquí Entonces hoy me siento Cansado Ya me lo terminé Y apenas son las 5 Ay son las 6 Van a ser las 6 Entonces Ya me lo salgo Pero pues tengo bastante sueño Y pues creo que sería todo Por el video de hoy Si me faltó tocar algún tema De algo negativo De ser policía O de mi trabajo Y tienen alguna duda Déjenla en los comentarios Yo las contesto con gusto No hay problema Porque siento que me faltan cosas Sin embargo estoy cansado Y mi cerebro está trabajando Pues ya con la última reserva De energía Por lo que quizás Me pasó algo Pero en caso de recordarlo Pues lo diré En un siguiente video Un agradecimiento enorme A los sargentos Y tenientes de este mes Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si también deseas Apoyar al canal Da click en el botón Unirse al lado Del botón de la suscripción Y ser parte de la tropa Te dejo por aquí Mis redes sociales Para que vayas Y me des un buen like A veces subo memes Ahí aviso Cuando hay nuevos videos También aviso Cuando hay streams En Twitch Y por cierto Pues sígueme en Twitch Aquí lo tienes Sígueme en Twitch Para poder jugar Y platicar con ustedes Últimamente estamos jugando Bastantes cositas de terror Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete!